Punto Joven nos muestra una franquicia de comida rápida especializada en donuts y café, Krispy Kreme, fundada por Bernard Rudolph, un cocinero que preparaba donuts. Este abrió en 1937, una tienda de donuts en Winston-Salem, Carolina del Norte, que se convirtió en el primer local reconocido de la marca. Krispy Kreme inició su expansión a otros estados en 1946 y a finales de la década la cadena contaba con 29 establecimientos en 12 estados. Cuando Bernard Rudolph falleció en 1973, la cadena contaba con 94 locales propios y 25 en régimen de franquicia. Actualmente hay más de 600 Krispy Kreme en el mundo, entre Asia, Australia, Europa y toda América. Y ahora llega República Dominicana, porque las mejores donuts se hicieron para compartir. En cuanto a su estructura, la mayoría de las franquicias de Krispy Kreme se construyen con una ventana larga entre el área del cliente y la cocina, permitiendo que los clientes miren la operación de las donuts que hacen las máquinas. Bienvenidos a su programa Punto Joven, por aquí por Bajo Techo TV. Hoy nos encontramos en una de las franquicias internacionales más importantes, Krispy Kreme. Y se preguntarán por qué estoy sola, y es que mi amigo Bichara está allá adentro con el arquitecto de este hermoso lugar. Pasen con él. Muchas gracias, Ámbara. Nos encontramos con la mente maestra que produjo lo que hoy conocemos como el diseño como tal de Krispy Kreme, el arquitecto Felipe Rangel. Vamos a conocer junto con él la historia de cómo surge el diseño y la estructura de lo que hoy conocemos como Krispy Kreme. Adelante. Cuando fui contratado por la compañía Domispec, inicié y me fui incorporando en todo lo que es Krispy Kreme. Tuve que viajar fuera para conocer diferentes Krispy Kreme hechos en otros países. Perfecto. Luego, al ya tener el solar, el local definitivo, el sitio donde se iba a construir, empezamos el tema del diseño, que fue hecho además con todos los parámetros y todos los seguimientos de Krispy Kreme directamente. Ok. Tuvimos siempre la asesoría y la dirección para la parte operacional, la parte de fábrica, la parte de manejo. Siempre, siempre de Krispy Kreme los Estados Unidos. Ok. Luego, pues ya el diseño lo adaptamos y le hicimos, pues le hice algunas cosas que ya ustedes conocen y que ustedes han visto acá y que lo han podido disfrutar cuando han venido a comerse sus donas. Claro. Ok, ahora háblenos un poco de lo que son los materiales que utilizaron para la construcción del local. Bueno, luego de tener perfectamente claro y definido los espacios, la cocina y la fábrica, que todo el mundo puede ver a través de los cristales en el comedor, esa parte fue muy interesante. Luego, la distribución en la parte del comedor, para que fuera muy cómodo para cuando las personas vienen a hacer solamente la compra o a utilizar el espacio como tal. Perfecto. Utilizamos pisos de porcelanato de super primera calidad. Hay un sector que tiene imitación madera, que le da un toque bastante cálido y las otras cosas son el porcelanato crema y claro. Ok. El techo está diseñado y tiene, está hecho en chiroc y tiene como unos diseños de unas donas, ¿sí? Que tienen diferentes niveles, o sea, todo se hizo para que realmente no fuera un sitio muy cuadrado, sino que tuviera bastante movimiento e hiciera que la gente pudiera estar más cómoda y disfrutar más de comerse no una, sino varias donas. Perfecto. ¿Y alrededor de cuánto metro cuadrado posee el local? Bueno, dentro tenemos poco más o menos como 350 metros. Ok. Luego tenemos una terraza sobre la Winston Churchill, las circulaciones para poder entrar a la ventanilla de pedir los productos por el carro, el parqueo posterior que es bien cómodo, o sea, es un área muy distribuida y muy suficiente realmente. Ok. Bueno, solo quiero felicitarlo por la grandiosa labor que ha logrado porque podemos apreciar que el hogar es un ambiente cómodo, amigable, es un ambiente relajado donde puedes sentarte y poseer y disfrutar de donas. Seguimos contigo, Amber. Así es, gracias, Bichara. Aprendimos bastante de lo que es el exterior de Krispy Kreme con el arquitecto. Ahora, vámonos a una breve pausa y seguirán disfrutando y aprendiendo más sobre Krispy Kreme. No se vayan. Ay, mi gente de Punto Joven, vamos a hacer un paréntesis para ver las películas más vistas del momento. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ver la película El Mecánico, actualmente en cines, del director Simon West. Esta vez protagonizada por el actor Jason Statham, que nos ha dado un perfil de un actor de películas de acción, películas de guerra, películas de pelea. Vamos a ver qué nos traen esta entrega. Check in. Lo que hago requiere un determinado mindset. Lo que hago es silencio, designación de los objetivos. Los trabajos necesitan vivir como accidentes. Los mejores trabajos son los que nadie sabe que tú eres. No hay uno mejor que tú, ¿sabes? You're a damn machine. You need someone to watch your back. This wouldn't be about Steven, would it? He's your son. Damn disappointment. Always has been, always will be. Harry McKenna sold this company out. There must be a mistake. You know how this company works, Mr. Bishop. He had to be removed. Sorry about your phone, huh? It was a loss for both of us. I want to know what you know. Go online. It's all on the internet. But I don't want to read it. I want to do it. What am I? You know what a mechanic is, Matt? A hitman. I'll take your training to the next level. So what's the plan now? It's time to finish the job. You didn't mess a lot. Those were my best teams. Guess I'll have to send more. Save the fuel. We're coming for you. You think you can get to me before I get to you? I already have. Do it. We're coming for you to see you in Krispy Kreme. And now we're going to be with the young Virginia Perdomo, gerente de mercadeo. Virginia, tell us a little bit about how it was born in Krispy Kreme. Bueno, Krispy Kreme fue fundada en el año 1937 por el señor Vernon Rudolph en Winston Salem de Carolina del Norte, Estados Unidos. Bien, Virginia. Para aquellos que no conocen lo que es Krispy Kreme, ¿qué tú puedes decirle que es? Defínelo. Yo definiría a Krispy Kreme como una experiencia en sí. Krispy Kreme es compartir, es estar con los amigos, es pasar un buen rato, es estar cerca con la gente que uno quiere. Para mí eso es lo que realmente define la marca de Krispy Kreme, porque siempre nuestra filosofía en realidad es, precisamente, comparte una docena, ven con tus amigos, ven con tu familia, ven con tus hijos, dependiendo de la persona. Ven y comparte y pásala bien con nosotros. Excelente. ¿Y dónde más podemos encontrar Krispy Kreme, aparte de en República Dominicana? Bueno, realmente Krispy Kreme está en Asia, está en varios países de Latinoamérica. O sea, evidentemente en Estados Unidos, como es una cabezina norteamericana, hay alrededor, creo que de más de 30 tiendas. También se puede encontrar en Medio Oriente. O sea, Krispy Kreme está en muchos países del mundo. Perfecto. Y ya que estamos hablando de países, dinos cómo llega Krispy Kreme a la República Dominicana. Bueno, Krispy Kreme llega por el interés que se tenía de traer una marca que fuera fresca al país, que diera una opción diferente de qué hacer, de dónde compartir, de qué comer. Entonces, de ahí nos dimos cuenta que Krispy Kreme fue un candidato excelente. Y fíjate que ha tenido, fue acogido de una forma sorprendente. Tiene mucha demanda. Mucha demanda. Realmente ha carado muy bien en el público. Krispy Kreme ofrece una gran variedad de donas, famosos por su dona glaseada, elaborada con la receta original siempre fresca, caliente y lista para disfrutar. La mejor manera de degustar una rica dona es cuando el letrero del hot sign está encendido, donde los clientes pueden disfrutar cada vez que visiten la magia que ocurre con la elaboración de estas felices. Las donas en forma de niños son colocadas en una máquina, circulando por una correa para freírse de un lado a otro. Luego pasan por el sabroso glaseado y de ahí se le agregan los pequeños detalles. Luego de esto, son empacadas y listas para consumir. Krispy Kreme, además ofrece unos 16 irresistibles sabores diferentes de donas, una gran variedad de cafés y bebidas para acompañar el momento más dulce del día. Glaseadas, calientitas y frescas. Bueno, ahora nos vamos a un breve corte comercial. No se muevan. Seguimos aquí en su programa Punto Joven. Ahora con un nuevo segmento de Farándula, donde les vamos a contar todo sobre el mundo artístico de la actualidad. Y Pamela, para comenzar, te voy a contar que el grupo Camila está súper feliz y contento con todo su estrellato, con todas sus giras. Están de verdad de maravilla. Oye, pero yo me alegro muchísimo, ya que este grupo tan talentoso y a la vez joven le está yendo sumamente bien. Tú viste que lo pudimos ver en este fabuloso concierto que hicieron recientemente aquí en el país. O sea, yo digo que ellos están como que en el punto clave de su éxito. O sea, es un grupo sumamente fenomenal. Y de verdad yo espero y esperamos, el público al igual, me imagino, que quiera que este grupo cada día nos siga ofreciendo esas maravillosas canciones. Claro que sí, de verdad. Ellos nos contaron que lo que menos tienen pensado por ahora es separarse. Y déjame contarte que la famosa serie de Two and a Half Men, este actor famosísimo ¿Charlie Shen? Sí, se le está dando realidad su sueño, ya que lo volvieron a llamar de la serie, bueno, el productor, digamos, del canal de CBS, ya que este tuvo que salir del programa debido a que como todos sabemos, este tiene problemas de adicción, entre otros, pero es que la serie, imagínense, no es igual. No me imagino, de verdad que sí. O sea, como tú comprenderás, este es como que el punto clave de este programa. Y la verdad que yo espero que él vuelva porque a mí me encanta ese programa, o sea, de verdad que sí. A mí también, de verdad, esa serie es de lo mejor y sin Charlie no estaría de nada. Pero te voy a contar que Chris Brown cada vez nos sorprende más. Te diré que en los estudios de ABC hizo un verdadero desastre, un show, como los que él sabe hacer. Bueno. Pero, esta vez no fue con Rihanna, como siempre. Él, pues, comenzó a romper cristales y camerinos en el estudio de ABC, ya puedes saber. O sea, pero, así de la nada, o sea, él comenzó a romper cristales, ¿por qué le Chris Brown? Bueno, él, o sea, en verdad él se enojó muchísimo con la presentadora del programa porque él empezó a preguntar sobre Rihanna y él, luego que se acabó el programa, hizo un verdadero show que a todos los sorprendió muchísimo que hasta la seguridad tuvieron que llamar. Bueno, por eso es para que veamos que lamentablemente la gente no cambia. Yo me sabía que después de ese escándalo con Rihanna, él se iba a controlar y se iba a enfocarnos en su carrera, pero lamentablemente este caballero debe como de controlarse un poco porque esto le puede perjudicar en el medio artístico. Y déjame contarte que en Hollywood las cosas están muy calientes porque unos hackers por pura diversión interceptaron los celulares de al menos 50 actrices famosísimas y los e-mails y hasta unas fotos publicaron de Vanessa Hooks y al igual que se interceptaron los celulares de Scarlett Johansson, de Miley Cyrus, de Selena Gomez, de Demi Lovato y de Cristina Aguilera. Ya tú te puedes imaginar cómo está eso por allá. Ay, Dios mío, pero de verdad que este mundo nos sorprende cada vez más. Pero también hay muchas cosas buenas, así como la felicidad tan inmensa que sienten Thalía y Tommy Motola, ya que esta está nuevamente embarazada. Wow, cuéntame. Dios mío, pero óyeme, eso es una noticia sumamente interesante y más que se rumoró mucho que este matrimonio de esta pareja no iba a funcionar. O sea, algo que demuestra que el amor de verdad, si se quiere, se puede. Exacto, o sea, eso es como algo seguido. Y lo que más me gusta de Thalía es que ella sabe de equilibrar entre su familia y entre su carrera. O sea, y como que nunca se ha dado a hablar de esta pareja. O sea, yo de verdad estoy muy feliz por ella. Exactamente. Les deseo mucho éxito. Y ustedes no se vayan y sigan con nosotros aquí en Punto Joven que tenemos más de Krispy Cream. Aquí regresamos en Krispy Cream entrevistando a la gerente de mercadeo, Virginia Perdomo. Cuéntanos, Virginia, ¿en qué consiste? ¿Qué variedades tienen de donas? Bueno, tenemos en realidad ahora mismo 17 variedades de donas. Ok. Tenemos donas graciadas, donas azucaradas, tenemos donas rellenas. De las que más demanda tienen es la New York Cheesecake, que es una de las favoritas. Ok. O sea, de queso blanco. Esta está rellena de cheesecake. Queso crema. Exactamente. Es súper rica. Nuestra dona característica es el Original Glaze, que es también la que más demanda tiene sobre todas las otras. Tenemos donas con sprinkles, tenemos donas con chocolate, tenemos donas con masa de bizcocho. O sea, tenemos una variedad lo suficientemente grande como para que el que venga... Todo el público. Para todo el público y para que el que venga tenga opciones para escochar. Además de las donas que siempre tiramos para temporada, que son especialmente durante una época de la... Ok. Navideña, San Valentín, ese tipo de cosas. Sí, correcto. Háblanos un poco, ¿qué otro producto ofrecen que no sean donas en Krispy Cream? Bueno, para acompañar las donas tenemos también diferentes tipos de bebidas. Tenemos café, tenemos bebidas, como le decimos, iced drinks, que vienen con un cubito de hielo. Tenemos lo que son los cheevers, que son de los favoritos. Ok. Tenemos agua, tenemos refrescos. O sea, tenemos también igual variedad para que el que quiera compartir una dona tenga opciones para comprar. Excelente. Y Virginia, una pregunta que muchos se hacen. Cuéntanos un poco de qué pasa en la cocina de Krispy Cream. Bueno, parte de lo que nos gusta hacer como marca y lo que estaba comentando ahorita es que Krispy Cream es una experiencia. Por eso tenemos el teatro de producción que es parte de nuestra cocina. Y es cuando vengan a la tienda van a poder ver un cristal bien grande donde van a ver la máquina donde se producen las donas. Ok. Y lo que queremos es que la gente ahí vea, sea parte del proceso de hacer la dona porque nos interesa que la gente vea la dedicación con la cosa que se hace todo. Y la transparencia. Ok. Y háblanos de lo que es el famoso hot sign. Bueno, el hot sign es el letrero que tenemos en la parte superior del edificio que está encendido de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y eso es lo que te indica es que las donas están saliendo frescas y acabadas de hacer. Perfecto. Es también la zona sola donde más público estamos recibiendo precisamente porque una Original Grace calientita no tiene comparación. Sí, sí, más verdaderamente que sí. Perfecto. ¿Y dónde está ubicado el local aquí en República Dominicana? Bueno, estamos actualmente ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina por Illo Víos. Perfecto. ¿Hay otro local en la República Dominicana? Viene pronto. Viene pronto, perfecto. Bueno, señoras y señores, verdaderamente nos hemos dado cuenta hoy que Krispy Cream es una verdadera experiencia. No se lo pierdan y no dejen de venir para que prueben todas estas técnicas. Sigan sintonizados con Bajo Techo. Bueno, mi chara, te puedo decir que ha llegado mi parte favorita del programa, donde vamos a degustar de estas deliciosas tolas. Bueno, señores y señores, continúen con Bajo Techo TV y no se pierdan su programa Punto Joven en una próxima entrega. ¡Gracias! Es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pré buen! Gracias.